Compartimos ahora más información internacional. Preocupación en Gran Bretaña. El embajador británico en Chile, John Benjamin, manifestó la preocupación del Reino Unido por los países que se han sumado a la reciente declaración del Mercosur respecto de las Islas Malvinas, que impide la entrada a puertos del bloque de los barcos que tengan bandera del archipiélago. Dijo que pareciera ser una especie de bloqueo económico para las islas y su pequeña población civil e inocente. El reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas sigue siendo noticia. Recordemos días atrás en la cumbre del Mercosur en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, conformó, digamos, la agenda central y el apoyo irrestricto por parte de los mandatarios. Están las repercusiones, no solo en la República Argentina, Emilio Ruchaski, en los países vecinos, en Uruguay en particular, pero también en Inglaterra. Así es. Hay una cosa que dijo la senadora Lucía Topolans, que es la primera dama de Uruguay, es que no se puede dejar pasar a un barco con una bandera que no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que la bandera de Malvinas no existe, las Malvinas son argentinas. La repercusión que vos mencionás, Pablo, es muy importante. Es un artículo de un historiador y escritor inglés en el diario The Guardian, que es impresionante, se llama Richard Gott, el historiador. Y lo que él dice es que la economía latinoamericana está creciendo, que existe la CELAC, recordemos que es este nuevo organismo de países del Caribe y Latinoamérica. Que comenzó Venezuela. Exactamente, que estamos mucho más unidos, que la economía es fuerte, y que a la vez, habiendo petróleo, no se va a poder extraer petróleo, que es lo que realmente le interesa a los británicos, sin la colaboración de Argentina, de Brasil o de Uruguay por el tema de cargar combustible para llevar barcos, etc. Y, en algún punto, lo que está diciendo es que lo sensato es negociar. Recordemos que la ONU recomienda que se negocie este tema, o que al menos se trate o se dialogue, algo que los ingleses no quieren bajo ningún término, porque negociar es empezar a reconocer que hay un conflicto y que no hay una historia oficial, digamos, que es la de ellos por ahora. Así que, la verdad es que también se ha recibido, y esto es un apoyo muy importante, del gobierno chino, que en este momento es una de las potencias mundiales. Así que, la situación es muy delicada, porque los ingleses siguen teniendo una especie de teoría sobre la autodeterminación, que quiere decir esto, no vamos a negociar nada si los kelpers no quieren. Esa es la excusa hoy del gobierno británico, que dice, bueno, si los kelpers quieren negociar las Malvinas, se puede llegar a hablar. Si ellos no lo quieren, obviamente que los kelpers no van a querer, porque están, hace años, financiados por el Estado inglés. Digamos que las islas no son muy productivas, pero todo el tiempo estamos viendo que se quiere ampliar el campo de pesca. O sea, todo el tiempo Inglaterra trata de ganar terrenos sobre el mar, muchas veces diciendo que es para cuidar a los peces, por ejemplo, cuando en verdad es para poder atraer más pesca. Y ahora, el petróleo. Así que, la situación está cambiando muchísimo y se está reconociendo por primera vez que Sudamérica, como bloque, puede negociar en mejores condiciones que Argentina sola. Su tema lo vamos a seguir, Emilio, pues es muy importante. Por favor, y por supuesto. Gracias, Emilio. A ustedes. Calificó, además de ceguera en la actitud de Gran Bretaña, la postura tan dura de David Cameron y que forma parte de la decadencia de Gran Bretaña, fueron los términos que utilizó Richard Gott en su artículo. Exactamente. Y ceguera, ¿sabes por qué? Sobre todo porque lo que Richard Gott señala, ciertamente, es que cambió mucho América del Sur, que ya no es lo mismo, que no puede tener Gran Bretaña la misma actitud con los cambios que ha habido, bueno, sobre todo a partir de las declaraciones de Mercosur, ¿no?, en Uruguay, donde todos los países de Mercosur decidieron no dar cabida a naves que tengan insignia de las Islas Malvinas, de los Kelpers. Y también tenemos que recordar todo lo que pasó durante el año. La CELAC, importantísimo, 32 países que le dieron el apoyo total a la Argentina en relación a las Islas Malvinas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas lo dijo con mucha claridad, queremos dialogar con Londres y advirtió que tal vez podría llegar a acortar los vuelos, o mejor dicho, la escala que los vuelos de Chile a Islas Malvinas hacen en Río Gallegos. Es decir, este año fue un año muy fuerte en ese sentido y sobre todo muy fuerte a nivel regional. Exactamente. Y además la postura argentina llega en un momento donde David Cameron no está pasando por su mejor momento. No parece haber sido muy oportuno lo de David Cameron con este mensaje navideño a los isleños, reafirmando con tanta dureza el tema de que no iba a sentarse a negociar por la soberanía. Seguro. La crisis de alguna manera, la crisis europea, Lima, ¿no? El poder histórico de Gran Bretaña, pero además Argentina extrarregionalmente, digamos, también se ha movido mucho. Recordemos que se reunió con Hillary Clinton y le pidió a la presidenta que fuera un nexo entre Gran Bretaña y Argentina, cosa que Estados Unidos dio una cierta visión positiva. Ahora también se reunió Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, con un representante de la Unión Europea y lo importante del día es lo de China, ¿no? Es decir, ahora se ha reunido con, nada menos que con el vicepresidente de la Asamblea Popular China, sería como el Congreso Chino, y también China dio un respaldo, dijo que ese respaldo a Argentina iba a ser permanente. Y bueno, China es una potencia, ¿no? Claro, además esto de permanente tiene que ver con el cambio de autoridades que está muy próximo en China, tanto el cambio de autoridades en el gobierno como en el Partido Comunista Chino, y obviamente este mensaje va apuntado a eso, que no va a haber cambio de política de China con respecto al reconocimiento y el apoyo al reclamo de soberanía de Argentina, más allá de los cambios que pueda haber en sus autoridades. Exacto, y como decía, el respaldo de una potencia como China y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siempre, digamos, es algo... Yo creo que por eso se dio a conocer hoy, porque en realidad esto el congresista chino lo dijo el día que asumió Cristina, o días posteriores a la asunción de Cristina. Sin embargo, se dio a conocer... Tú en el país, a propósito de la asunción de Cristina. Y se dio a conocer hoy, yo creo que de alguna manera fue una respuesta a los dichos de Cameron, ¿no? Sí, me parece que en este sentido hay que marcar que hay una política inteligente y pacífica de Argentina generando este tipo de posiciones, de posturas, de pronunciamientos y sobre todo lo que ha sido la firmeza de, como decías al principio vos, Telma, el tema del Mercosur con el tema de los puertos y comprometer a países como Uruguay, donde el presidente José Mujica fue muy firme también en esta cuestión. En uno de los dichos de este periodista que mostramos al principio, en otro artículo, él señalaba que antes, por ejemplo, el apoyo regional a Malvinas, el apoyo de nuestros países, era un poco retórico. Es decir, se decía que había apoyo, pero en realidad no lo había. Pero que el cambio justamente se nota en eso, que ahora América del Sur está unida a favor del apoyo al reclamo de Argentina. Una última puntualización, Telma. Con el tema de la postura, el planteo que hace muy firme, que hace The Guardian con respecto al tema, de alguna forma también está marcando que se abre un debate interno dentro de Gran Bretaña con respecto a temas como el de las Malvinas. Quizás no sea uno de los temas centrales de la política de Gran Bretaña, pero evidentemente ahí está mostrando una fisura en la posición que también hace a lograr o a conseguir que esa cuestión se debate internamente. Y absolutamente. Creo que tiene que ver con el tema de la crisis que vos señalabas antes y tiene que ver este periodista que hace esta nota en The Guardian es un viejo corresponsal en América del Sur, es decir, que conoce muy bien las políticas nuestras y por supuesto muy bien las políticas de Gran Bretaña. Y sin duda lo que está marcando es que esta, antes, digamos, la división pasaba entre izquierda y derecha dentro de Gran Bretaña que ahora el mismo gobierno tiene que empezar a reflexionar porque las cosas han cambiado mucho. Muy bien, Telma. Seguiremos seguramente el tema muy atentamente.